Hace mucho tiempo, Dios, luego de haber creado a la humanidad, creó a las brujas, dotándoles de un gran poder y magia, dándoles también la tarea de ayudar a la humanidad en su nombre. Y las brujas aceptaron sin ningún problema, guiando a las personas por muchos años, mientras la civilización se desarrollaba. Sí, todo era paz y prosperidad, hasta el día de hoy, donde ahora las brujas son tratadas horriblemente, y se las ejecuta sin piedad, y con la gente llena de odio por ellas. Debido a ello, algunas de las hechiceras que aún quedan, han comenzado a odiar a los humanos, deseándoles igualmente la muerte, pero sin poder hacer nada para evadir sus propias ejecuciones. Pasamos luego a conocer a nuestro protagonista, Adonis, el papucho, quien está viajando junto a Klaue, 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 bueno, ella. Una bruja bastante poderosa. Ambos han estado avanzando por el imperio de Redia, buscando sobrevivir ya que son brujos, y tratando de encontrar una región donde admitan a los que hacen magia. Por su lado, Adonis se queja de tener que caminar y soportar tanto el calor del desierto, pero también demuestra que con su tecnología, como el smartphone, puede ver una forma más precisa y detallada del mapa, a diferencia del papel de su maestra, molestándola un poco. Él también se muestra algo irritado con su maestra, ya que ésta quiere buscarle una escuela, pero su aprendiz prefiere seguir aprendiendo con ella, poniéndola muy contenta. A su vez, Adonis se muestra enojado y frustrado con los humanos, al ver cómo tratan a las brujas, queriendo exterminarlos a todos. Antes de poder decirle eso a su maestra, una escuadrona de ataque de los humanos, llega montando unos vehículos voladores muy futuristas. Es ahí donde Adonis se dispone a pelear, pero como está tan inexperto con la magia, su maestra invoca su báculo, lanzando sus poderosos ataques de hielo. Poco después, en la sala del emperador, Guete, éste regaña a uno de sus soldados. Desde su posición arrogante en su trono. El soldado intenta excusarse con que la bruja en cuestión es demasiado poderosa y no es fácil atraparla, pero el emperador está harto de ella y quiere que se la traigan de inmediato, demostrando que no está dispuesto a dejar huir a la bruja de hielo, Chloe. Volviendo a la batalla, la brujita ha conseguido derrotar y acabar con todos los soldados que la buscaban, lista para irse junto a su aprendiz. Este otro, por su parte, sólo se frustra aún más de lo que ya estaba, cuando ve que no ha podido serle de ayuda a su tan preciada maestra, demostrándole que es bueno con la magia, al invocar una espada gigante, pero ella como siempre sólo le remarca que no lo deja pelear porque no tiene suficiente experiencia con la magia. No obstante, nuestro prota sabe a qué se debe el que no le deje pelear contra humanos, y es que a pesar de que sabe usar magia, él mismo es un humano, y sabe que Chloe no desea hacerlo matar a los suyos, para no dejarlo traumado, o que le persigan por ello. Sin embargo, el no poder pelear junto a ella le afecta aún más, porque no puede soportar el no poder protegerla, debido a que no sólo la ve como su maestra, sino como algo más, porque está bien sabrosa. Y la bruja del hielo, pese a ser llamada así, también siente lo mismo en su corazoncito. Volvemos una vez más a ver al emperador Gauter Viejo Baboso, que ha convocado a su pueblo para hablarles, no como su gobernante, sino como un ser humano, esto para poder conectar mejor con ellos. En su discurso les recuerda un poco sobre su historia como humanos, cuando las brujas siempre les han estado ayudando, haciendo que puedan soportar los climas más violentos, dándoles de comer, o solucionando cualquier problema con el uso de la magia. Sí, esto suena como verdaderos milagros, pero el emperador lo ve de otra manera. A él no le gusta que las brujas tengan que hacerles tantos favores, y a cambio deban de adorarlas como si fueran deidades, ya que cree que consideran a los humanos como una raza débil, pero ahora tienen máquinas que surjan los cielos, ciudades que no temen a las tormentas, y hasta una enciclopedia inmensa, solo en la palma de la mano, con los smartphones. Todo esto por haber permitido el uso del Gear Expansion. Por ello, y mucho más, el emperador y su gente creen injusto el tener que temer a las brujas, y quieren demostrar que son la raza dominante en el planeta. No solo por su inmenso poder tecnológico, sino también al poder cazarlas y eliminarlas. Luego de volver locas a estas ovejas, el emperador se encuentra con su mujer, que lo felicita por su discurso tan motivador. Y al mismo tiempo, en el desierto, uno de los vehículos enemigos comienza a parpadear, para luego emitir un potente resplandor, el cual se intenta llevar a Chloe y a Dunnis, quienes para no alejarse se sujetan de la mano, permaneciendo juntos en todo momento. Luego de que el resplandor pasa, ambos son llevados al lugar del discurso del emperador, donde este recibe a Chloe, con una mirada de puro odio y desprecio. Antes de que le hagan algo a su maestra, a Dunnis saca su pluma mágica, para intentar ganar tiempo y protegerla. Pero antes de poder lograrlo, los guardias de la ciudad lo detienen, y lo inmovilizan en el suelo. Al verlo, el emperador Goethe, comprende, que la bruja ha criado a ese niño humano, como si fuese su propio hijo, lamentándose por ello. Al ver lo que le hacen a su aprendiz, la bruja de hielo se enfurece, y prepara su báculo junto a su magia más poderosa, amenazando al emperador y a todos los humanos con matarlos, si no se detienen, si no dejan a su querido Dunnis. No obstante, antes de poder usar su magia gélida, esta se quiebra frente a sus ojos, junto con el hielo, y esto provoca las burlas de toda la muchedumbre. Al ver que la bruja realmente creyó tener una oportunidad, el emperador entonces aclara que esto es debido al poder de la ciencia, ya que debajo de la ciudad hay una especie de máquina que niega y elimina los efectos de la magia. Con el camino libre de peligro, el rey vuelve a burlarse una vez más de las brujas, al remarcarle que los humanos que tanto han ayudado en el pasado, ahora la están cazando, y después de esto le quita la ropa, dejándola como Dios la trajo al mundo frente a los humanos de la ciudad, que solo la fotografían y se ríen de ella sin parar, como si fuese un animal de circo. Al mismo tiempo, el aprendiz de mago no puede creer lo que le hacen a su amada maestra, intentando conjurar su magia con su palma, para así matarlos a todos, pero es inútil. Para el emperador, una bruja sin magia es solo una mujer, y pasa a demostrarlo dándole una bofetada que empeora más a la ya humillante situación de Chloe. Además, al ver a Adonis y lo problemático que es, se dispone a darle la orden de que terminen con su vida, pero entonces la bruja de hielo lo detiene, arrodillándose ante él. Es aquí donde ella aprovecha para mentirle diciendo que secuestró a su aprendiz, y lo esclavizó para educarlo como un brujo, quedándose de acuerdo también en que ella y todas las brujas deben de ser erradicadas sin excepción. Por eso, ante los llorosos ojos de su discípulo, ella pide al emperador que tome su vida, a cambio de perdonar a Adonis. Este último no puede creer en los disparates que dice su maestra, porque desde pequeño ella ha estado junto a él, habiéndolo sacado de las calles frías y lluviosas, dándole un hogar, y el amor que solo una madre tendría por él. Por eso, ahora es tan difícil verla sufrir tanto. Es entonces, que sin que el aprendiz de mago no pueda hacer nada, que la multitud comienza a reír y vitorear al emperador, para que después este y sus soldados acaben con la bruja de hielo, sin un solo ápice de piedad o misericordia por ella. Dejando la muerte de Klaw, bien grabada en la mente de nuestro prota. Mientras los humanos celebran la muerte de la bruja de hielo, oímos las palabras de Dios, sobre que las brujas y humanos forjaron una sana y duradera amistad. Pero como podemos ver, esto ya no es posible. Y menos para nuestro prota, que al ver a su maestra siendo humillada y asesinada a sangre fría por los humanos, ahora es invadido por un intenso odio hacia estos, jurando para sí mismo, el acabar con todos ellos, para vengar a su amada bruja de hielo. Años después de estos sucesos tan horribles, vemos a un montón de mujeres presas y esclavizadas en un lugar oscuro, donde dos de ellas están peleándose por un pedazo de pan. Es al verlas tan enojadas que aparece Doroka, una chica hermosa y muy amable, que les ofrece su pedazo de pan para que dejen de pelearse, pero ellas no le dan ni las gracias. Ana, su amiga, llega para mostrarle su preocupación, pues esta ya es la segunda vez que les da de su comida a otra prisionera, pero Doroka intenta mostrarle que está perfectamente bien. No obstante, Ana continúa temerosa, ya que aún después de que exterminaran a todas las brujas y se prometieran a los humanos que vivieran felices, estos aún siguen peleando, aún no siguen teniendo guerras y aún siguen ocurriendo injusticias como estas, aterrando y entristiciando a Ana. Es por ello que Doroka intenta calmar a su amiga, usando marionetas y actuando como una tonta, cuando en realidad ella misma sabe que no hay esperanza para ellas dos. En ese momento, un guardia llega, llama a la prisionera número 218. Esto pone nerviosa a todas, puesto que las prisioneras que son llevadas fuera nunca vuelven a la celda. Lastimosamente, resulta que la prisionera llamada es Ana, pero para poder salvarla de su horrible destino, Doroka cambia sus números en un último momento, dejando que el guardia se la lleve. Poco después, la esclava se encuentra con un hombre bastante irritante y malicioso, llamado Parpolu, que le pide desnudarse frente a él, para así revisar su cuerpo y asegurarse de que no ofenda a su nuevo señor. La morra obviamente se niega, pareciéndole horrible lo que le hacen a las esclavas. Pero el jefe de los guardias comienza a recordarle que ellos, es decir el imperio, fueron los responsables de traer la tecnología y todos los lujos de los que gozan, gracias al Gare Expansion, que fueron ellos quienes exterminaron a las brujas por la dignidad de los humanos, y eso les permite hacer lo que caracoles quieran. En ese momento, la esclava le muerde los dedos y le arrebata el teléfono para después huir y usarlo para liberar a todas las prisioneras del lugar, ocasionando un gran caos. A medida de que las mujeres escapan, Doroka avanza por los pasillos, llegando a una sala bastante resguardada, donde los guardias se logran capturarla. Pero antes de que puedan resolver el problema de la fuga, un sarcófago de hierro se abre y enseña a un adonis adulto que está atrapado con muchas cadenas, pero al final es liberado y observa a sus captores con la misma mirada de odio que tenía años atrás. Oye, antes de que continúes, no seas mamón, suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas, pero por favor suscríbete que no es tan difícil, solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Una vez consigue soltarse, el brujo avanza sin miedo a los guardias de la prision, que pese a intentar detenerlo, no son rivales para su gran poder e ira, que consigue acabar con ellos con habilidad, elegancia y sin ningún solo rasguño, mostrándonos siempre una mirada fría llena de odio, justo como la del emperador Goethe cuando mató a su querida Chloe. Terminada su liberación, toma una pistola y la apunta a la pelirrosa, que intenta protegerse, pero al final a Donnie se le termina disparando. Afortunadamente, no la mató, sino que en señal de agradecimiento por ayudarlo, le rompió a sus esposas, para después marcharse por la puerta, rumbo a su libertad y a su cacería. Las alarmas asaltan en todo el lugar, que resulta ser el campo de internamiento Mayhem, un lugar muy importante para el gobierno, ya que moviliza a algunos de los funcionarios más poderosos e influyentes de entre los ejecutores de su alteza, como lo son Yamato, el director de todos los ejecutores, y su hermana Yuki, que envían a un hombre llamado Eukot, no sé si lo pronuncie bien, pero nosotros le diremos el loco a revisar el campo, recordándole por supuesto que su organización, la JNS, es la piedra angular del orden público, y no debe de arruinar su imagen, o la paz que consiguió su majestad. El hombre, pese a ser muy inmaduro y grosero, es un ejecutor como ellos, y desempeña muy bien su papel. En el campo de internamiento, el jefe del sitio contempla aterrado la masacre de sus hombres, causada por Doroca, pero peor aún, es el descubrimiento que hace, al ver que la pluma de Adunis, el aprendiz de la bruja, y una amenaza a nivel SS, ya no está, lo cual significa problemas para él y para todos en la ciudad. Pasamos a ver a nuestra prata, el vengativo Papucho, que usando su pluma, imbuye su pisatula, con el hechizo Gain, el cual hace que la bala crezca tanto como un edificio, y destruya uno de los que están en la ciudad. Furioso jura acabar con todos los ciudadanos, sin tener piedad con ninguno de ellos. Volviendo al campo de internamiento, el loco se encuentra con toda la carnicería que ha sucedido, preparándose para ir a buscar al aprendiz de la bruja, no sin antes acabar con la causa de todo esto, el incompetente director del sitio. A su vez, fuera de la ciudad, Doroca solo puede contemplar aterrada lo que acaba de suceder, puesto que todo ha sucedido debido a ella, y que no pudo detener al prota. Después pasamos a la ciudad, donde el aprendiz de la bruja está vagando por las calles, apreciando los muchos cambios que han tenido lugar durante su ausencia. Y es algo normal, puesto que han pasado 10 años desde que aquel fatídico día, en medio de toda esa gente. Al mismo tiempo, un montón de noticias sobre su ataque con la bala están llegando, así como alarmas de terrorismo. Pese a que sabe que su maestra le diría que vengarse no es la respuesta, y no la resucitaría, y que lo mejor sería que viviera su vida, él no puede olvidarse de lo que ha pasado. No puede olvidar su cara, su amor, su mirada, y mucho menos, esas hermosas palabras que le dijo justo antes de morir. Por esta y por muchas otras razones, no piensa retroceder en su lugar, así que usa su magia para invocar desde las profundidades a un enorme gigante de piedra, con el que comienza a destrozarlo todo. Una comisaría de policía cercana recibe mensajes de esto, pero a medida que llegan, lo descartan a todo como bromas, y ni siquiera se lo creen. Cuando un hombre llega en su auto aterrado y traumado por lo que acaba de ver, uno de los oficiales llama a otro departamento de seguridad para que lo ayude con el hombre, pero en ese mismo momento, sale de la comisaría, para descubrir que todos esos mensajes no eran bromas. Un gigante de verdad está atacando la ciudad, y matando a todos a su paso. Mientras la destrucción ocurre, nuestro prota se sube al golem de piedra, listo para marchar contra quienes le hicieron esto a él y a su amada, especialmente el emperador Guete. Pasamos a ver a los ejecutores de antes, y todas las tropas del imperio, movilizándose y preparando toda la artillería y equipo posible, puesto que el gigante del prota es simplemente demasiado poderoso para que puedan enfrentarlo con solo uno o dos ataques. Necesitan todo, todo lo que tengan en su disposición, solo para detenerlo un momento. Afortunadamente, como saben acerca de la desaparición de Adonis en el campo de internamiento, les facilita los planes, a lo que Yamato ordena a su hermana y demás soldados a que preparen el Dama, es decir, el dispositivo de anulación de magia, mismo con el cual dejaron indefensa a la bruja sabrosa de hielo hace 10 años. Pero debido a todo el tiempo que pasó fuera de uso, no saben si funcionará. Pero este es la única forma que tiene para ganar con seguridad la batalla, ya que así podrán anular todos los poderes del aprendiz de la bruja, quedando Yuki a cargo del dispositivo. Volvemos una vez más con Adonis el papucho, que sigue montando a su coloso. Aquí se nos explica, por primera vez, cómo es que él puede usar magia. Resulta que quienes no nacen para ello, como las brujas, necesitan de un amplio estudio matemático y científico, con lo que pueden moldear y manipular la realidad y las leyes físicas, produciendo así magia. Esto con la ayuda de una pluma especial. Pero, por supuesto, nuestro héroe no sería tan poderoso de no ser porque tuvo una increíble maestra. Por si fuera poco, la década que estuvo en prisión, lejos de perjudicarlo, le ayudaron a reflexionar y pensar en diversas formas de usar sus poderes, además de cómo destruir a toda una nación. Con este nuevo acontecimiento, logra desviar a toda la artillería que le lanzan a los tanques, destruyéndolos con su gigante, y a la vez invoca ametralladoras, con las que asesina a cada persona que se encuentra. Pues para él, si disfrutan de los beneficios de haber matado a su amada, son tan culpables como el emperador Güete. Para su sorpresa y su mala suerte, el hacer esto no le genera ningún placer. Al contrario, lo deja llorando desconsolado, como cuando vio la muerte de Klaw. Sin que éste lo supiera, el ejecutor loco había logrado localizarlo y avisarle de su posición a sus compañeros, que inician un nuevo ataque contra él, consiguiendo que el gigante sea destruido, y nuestro prota arrojado por el aire. Esto no detiene los constantes bombarderos del ejército, que no le importa que sus ciudadanos no hayan evacuado todavía, acabando con ellos también. Pero es entonces que cierta prisionera pelirroja, llega para salvar a un niño, dejándolo al cuidado de uno de los ciudadanos, mientras que ella corre para detener al prota. Pues ella lo liberó, y ahora considera que debe de detenerlo. Pasamos después a ver al desgraciado de Güete, que por lo visto se encuentra en muy mal estado de salud, producto de una enfermedad incurable. Pese a esto, en todo el tiempo que ha estado postrado en cama, su esposa nunca lo ha abandonado, ni ha dejado de cuidarlo. Pero día a día se pone peor. El emperador cree que es un castigo de Dios, por haber asesinado a sus queridas brujas. Pero Güete no piensa arrepentirse por lo que hizo, aun cuando su pueblo está sufriendo una matanza. Ya que sigue creyendo que el exterminio de las brujas y su magia eran necesarios para formar un mundo mejor. Y eso es lo que hizo. Ahora los humanos ya no necesitan de estos poderes antinaturales para sobrevivir. Así que no piensa disculparse por lo que ha hecho. A su vez Adonis consigue masacrar a todos y cada uno de los soldados. Pero antes de que termine con el último, Doroka llega para detenerlo, pidiéndole que no siga matando a inocentes. Pero esto activa aun más el modo asesino de Adonis el Papucho, que ve a todos los humanos como sus enemigos, luego de que ellos causaran la injusta muerte de su maestra. En eso la pelirrosa le recuerda que Chloe no querría esto. Pero mencionar su nombre solo lo enfurece aún más. Y piensa que solamente esta mocosa está ganando tiempo para que lleguen los refuerzos del imperio. Y aclara que si no hubieran jugado sucio como en el pasado, los humanos no habrían podido contra las brujas. Adonis se dispone a matar a Doroka, ya que como es humana, es a su enemiga. Así que no tiene por qué pensarlo dos veces. Pero entonces ella le revela un secreto. Es en realidad una bruja. Una que sobrevivió a la cacería. Esto enfurece nuevamente al aprendiz de la bruja, que le reclama por no haber ido a salvar a su compañera y haberla dejado morir frente a sus ojos. Pero ellas, las brujas sobrevivientes de ese entonces, no podían hacer nada por Chloe, ya que tenían que escapar antes de ser asesinadas. Adonis sigue sin creerle y quiere matarla, debido a que por más que sea una bruja o por más que haya pedido disculpas por no salvar a su maestra, esto no va a revivirla. Pero Doroka le hace saber que se infiltró en este país para poder encontrarlo. Dado que hay una forma de revivir a su maestra, pero para ello necesitan a sus recuerdos de ella. El prota lleno de odio no quiere creerle, quiere matar a todo lo que esté en su camino. Pero cuando la ve con la misma sonrisa de su amada Chloe, se derrumba y decide confiar en ella. En ese mismo momento, una bala destroza el cuerpo de Doroka, debido a un ataque a distancia de la ejecutora loco. Mientras su vida pasa frente a sus ojos, vemos uno de los recuerdos de la bruja pelirrosa, de cuando dio inicio la cruel cacería de las brujas por parte de los humanos, quienes habían atacado su ciudad a sin previo aviso y sin ninguna explicación. En eso nuestra maguita se encuentra con su mejor amiga, Mia, la cual tampoco sabe nada de lo que está pasando y como sabe que no tienen oportunidad, Doroka intenta llevarla consigo a la casa de Ofelia. Una conocida suya que podría estar enterada de lo que está sucediendo, pero Mia sabe que sus horas están contadas. Pido a que los soldados la han herido, y para empeorar aún más las cosas, el raro dispositivo que han traído anula su magia para que no puedan escapar o defenderse. Así que no queda de otra más que solo la pelirrosa sea quien huya. Ella no quiere, no está dispuesta a dejar a sus amigas, pero la última, usando una de sus marionetas favoritas, logra convencerla de que se vaya, dejándolo atrás, a manos de los crueles soldados del imperio humano. Después volvemos a ver a la Doroka del inicio, quien está agonizando, mientras recuerda este horrible momento. Justo antes de que se vaya con San Pedro, el prota vengativo se le acerca intentando salvarla, pero priorizando siempre el que le cuente cómo es que pueden revivir a su maestra. Es entonces que en ese momento, antes de morir, que Doroka le pide perdón por irse tan pronto, pero también le dice algo muy importante, que nosotros no logramos escuchar. Y acto seguido, los soldados terminan con su vida. A la par que Adonis sigue sin poder creer lo que acaba de decir la bruja, recién llegada. En su lugar se desespera aún más por el hecho de que su amada Chloe no regresará a la vida, y que no tiene idea de cómo podría llegar a serlo. Ahora su única fuente de información está muerta, cayendo al suelo de la ansiedad y la angustia. Esto es aprovechado por todos los soldados del alrededor, que de inmediato reinician su ataque en contra del aprendiz de la bruja. Pero este sin ningún problema evita que las balas le impacten de lleno, y en su lugar las envía de regreso a sus atacantes, deshaciéndose de todos sin siquiera pestañear. Asegurándoles que además de ser inútiles contra la magia, también les hará probar su ira, y la misma desesperación que sufrió su querida maestra, cuando ellos la torturaron, humillaron y asesinaron en medio de toda una multitud. Mientras Adonis avanza al último soldado vivo, el ejecutor loco de antes que asesinó a Doruka, intenta dispararle con una poderosa bala, pero nuevamente nuestro prota vengativo lo detiene, y a modo de retribución hace más grande la bala que le lanzó, para después devolverla con una gran fuerza. Algo increíble hasta por el ejecutor que no puede hacer nada para evitar ser partido por la mitad, alertando a todos los demás militares. Yamato, asustado por lo que ve, se pone en contacto con Yuki, para presionarla a que siga buscando y accione rápidamente el DAM, el dispositivo anulador de magia, con el cual vencieron a las brujitas sabrosas. Afortunadamente su hermana lo encuentra, y como tiene complejo de bocón, se pone muy feliz de que finalmente será más que útil que su querido hermanito. No obstante, justo antes de que pongan en marcha su plan, llega Teta, la jefa del departamento de ciencia nacional, quien detiene las acciones de los militares, impidiendo que enciendan nuevamente el dispositivo. Luego hace una llamada al hermano de Yuki, sabiendo que está sufriendo un mal rato debido al prota, pero no puede dejar que usen la máquina, y es que aunque la ciencia los ha ayudado mucho, y ha hecho que los humanos puedan manipular al mundo a su voluntad, lo cierto es que aún hay muchas cosas que no saben y mucho menos comprenden. Y lo referente al dispositivo DAM, no es una excepción por supuesto. De hecho hay algo aún peor que un brujo sin control, algo peor que una catástrofe ambiental e incluso peor que cualquier desastre natural. Una enfermedad, y resulta que las partículas emitidas por el dispositivo de anulación de magia, producen dicha enfermedad, llamada disfunción celular humana. Una afección que tuvo lugar en quienes dispararon la cacería de las brujas de hace 10 años, especialmente aquellos que interactuaron directamente con la máquina en cuestión. Uno a uno lamentablemente fueron cayendo uno tras otro. Debido a la enfermedad, bien podría llamarse una suerte de justicia poética, o castigo divino por haber acabado con las mismas siervas de Dios, una forma de la naturaleza, para vengarse de los humanos. Pero esto no es lo peor, no señor, lo malo llega. Ahora, luego de la cacería. Antes las brujas eran utilizadas para manipular el clima y el medio ambiente, pero como ahora no existen tales individuos capaces de hacer ese tipo de magia, la atmósfera y demás condiciones ambientales se han vuelto un extremo peligrosas. Y si se liberan las partículas del dispositivo anulador, es impensable lo que sucedería a un humano común y corriente. Posiblemente llevaría a la catástrofe. Esto permite entender a Yamato que la enfermedad del emperador Goethe no se debe solo a la mala suerte. Es justo como dijo el propio emperador, una especie de castigo por sus maldades. Y ahora está sufriendo las consecuencias, al igual que todos. Esto detiene en seco sus planes de usar el dispositivo y Teta envía a Yuki de regreso a la base. Pero esta última, en su infinito amor por su hermano y para evitar la catástrofe de la magia del aprendiz de la bruja, marcha rumbo a la máquina, consiguiendo encenderla y así anular el poder de Adonis en la superficie, quitándole su pluma. Esto preocupa a Yamato que se comunica con su hermana nuevamente para saber qué pasó. Y aunque Teta le informa que todo está bien, tanto ella como Yuki han sufrido el impacto de las partículas de lleno. El ejecutor moviliza a sus tropas, puesto que son Redia, el imperio inquebrantable. Y si van a usar una máquina que los matará, entonces se deben de aprovechar para vencer al aprendiz de la bruja. Yamato avisa a los soldados que se apresuren a matar a nuestro priota, pero este corre hacia su pluma con la esperanza de continuar su venganza. Pero entonces cae al suelo y una de las soldadas se le acerca reclamándole por toda la destrucción que ha provocado en la ciudad. Al mismo tiempo, un edificio cae entre ellos y el resto de soldados, dándoles un breve momento de privacidad. Mientras la soldada saca su cuchillo al rojo vivo, el aprendiz de la bruja no tiene ningún remordimiento antes de morir, puesto que por fin podrá ir al otro lado y reunirse con su amada Chloe. En ese mismo momento, la militar lo decapita con su navaja, poniendo fin a la batalla. Poco después de que los escombros fueran apartados, la joven soldada salió de entre las nubes de polvo, llevando consigo la cabeza de su enemigo vencido, enseñándoles a todos sus compañeros que el peligro ya ha pasado, emocionando y aliviando a todos, al haber demostrado una vez más el intenso y gran poder de Redia, el imperio capaz de enfrentarse a todo. Yamato mientras tanto pone en marcha los esfuerzos por terminar la misión y ayudar a los civiles aún en peligro. Agradeciendo también a las palabras de apoyo de Teta, sin saber que ésta se encontraba en las puertas de la muerte. Un tiempo después, mientras los militares ayudaban a los civiles y daban sus respectivos entierros a cada fallecido, el emperador se mostró nuevamente a sus súbditos, enseñando a todos que sin importar lo que suceda, sin importar cuántas brujas horribles vengan, su imperio siempre prevalecerá. Y que gracias a su ciencia y avances indetenibles, han matado a Dios y ellos mismos se han convertido en seres divinos, enseñándonos una vez más cómo es que no se arrepiente, no sólo de haber matado a las brujas que tanto las han ayudado, sino que tampoco siente remordimiento por haber creado un arma responsable de la muerte de miles de los suyos. Un tiempo después, una estudiante llamada Eri está viendo esta transmisión, algo aburrida y sin prestar atención en clase, especialmente cuando el maestro les avisa que pronto se llevarán a cabo los exámenes y que no deben de ponerle su atención a los alumnos fallecidos. En eso ella alcanza a ver uno de los bancos vacíos, siendo notada por una de sus amigas, aunque intenta hacerse la inocente, pero un rato después se va a una especie de altar que han hecho para todas las víctimas, dejando unas flores. Algo molesta de que los soldados inútiles no hayan hecho su trabajo para protegerlos debidamente. Mientras deja sus flores, vemos cómo en el día de la liberación del prota, ella había perdido a su novio, pero lo que es peor es que en medio de la destrucción, ella lo abandonó para que muriera bajo los escombros, aún luego de que ella misma le hubiera declarado su amor, dejándolo para morir solo, aplastado bajo un edificio. Eso ahora la hace sentir terrible, y más cuando ve las fotos de Adonis, sintiéndose interesada en él por lo lindo que es. No por nada se llama el papucho Adonis. ¡Ay papacito! En ese momento, un trabajador del gobierno, un hombre llamado Oz lo nota, y aunque le asegura que no hay problemas en que tenga esas fotos, al final la engaña y avisa a sus compañeros de que la detengan y la ejecuten, pues podría estar influenciada por el aprendiz de la bruja. Al mismo tiempo, se comunica con la jefa de investigación, Charmy, quien tiene un reporte perturbador para él y para el imperio general. Para sorpresa de todos, el cuerpo de Adonis, que se llevaron luego de la batalla, es falso. Y en el momento en que ella lo informa, el verdadero prota, despierta en otro lugar. Este se encuentra en un grupo de brujas, que están batallando duramente para poder curar sus heridas, pero un humano no puede soportar los procedimientos de una bruja. Así que Ofelia, quien parece ser la líder, se acerca para calmar a su cordura, haciéndole recordar todos sus momentos con su querida Chloe. Al hacer esto, el aprendiz de la bruja recuerda lo sucedido durante el momento de su supuesta muerte. La militar que lo atacó era una bruja llamada Anna, quien había acompañado a Doroka para buscarlo. Y ahora, usando magia de replicación, creó un cuerpo falso para el prota, de manera que Ofelia y las demás pudieran sacarlo de ahí sin levantar sospechas, mientras ella se lamenta por la muerte de su amiga. Una vez despierto, Adonis observa el lugar en el que está. Y aunque la bruja anciana le agradece por haber peleado por ellas, él sigue desconfiando, hasta que se da cuenta finalmente, que se encuentra en el país de las brujas. El cual, a todas luces, parece ser un paraíso, pues las mujeres que habitan aquí, se ven realmente muy felices. Un rato después de que lo llevan en silla de ruedas, el prota comienza a deducir lo que sucede. Y es que aparentemente, muchas de las jóvenes que aquí se encuentran, han conocido a Chloe cuando eran niñas. Por eso le tratan con tanto cuidado. Las hechiceras lo llevan hasta un salón donde se encuentra Ofelia, con un grupo de sus brujas. Momento en el cual él le advierte que no se pare, tanto para no mancillar este refugio sagrado, como para no poner en su cuerpo aún más estrés del que ya tiene. Y al ver su mano, Adonis se percata de que ha estado temblando. Por este motivo, intenta adivinar qué es lo que sucedió. Pero en su lugar, le pregunta a la líder de las brujas. ¿Cómo es que todas aquí conocen a Chloe? Resulta que su maestra era alguien muy destacada en la sociedad de las hechiceras. Y aunque dominaba la magia del hielo, era tan cálida y brillante como el propio sol. Esto se notaba cuando ella quería intentar enseñarles la magia a los humanos. Para las brujas, la magia es una cosa muy importante, tanto que es llegada a considerarse su alma. Naturalmente, no es un poder que deban detener los humanos. Es ahí donde nuestro prota se da cuenta que fue Ofelia quien expulsó a su maestra de la sociedad de brujas por haberlo acogido de niño y enseñarle magia. Pese a que todas las brujas le insistieron en que era una locura, ella igualmente decidió seguir educando a Adonis. Luego de explicar esto, la bruja en jefe le enseña su pluma. Y solo al verla, nuestro prota se levanta, apartando a cualquiera que se meta en su camino. La líder se da cuenta que esta pluma de Fénix es muy importante para él. Pero no porque ella pueda hacer magia, sino porque su maestra la hizo especialmente para él. Ese es su último tesoro y recuerdo de su amada. Luego de recibirla de regreso, pregunta a Ofelia si pueden revivir a Chloe, a lo que esta solamente le aclara que las brujas no mienten papá. Después de alegrarse por tan buena noticia, mira al cielo por primera vez descubriendo que puede ver la tierra. Esto se debe a que el lugar en el que están no es su planeta natal, sino un reino donde las brujas se han asentado, luego de ser casadas por mucho tiempo. La tierra de Lunamilia, que como su nombre indica, se sitúa en la luna. Mientras ellos hablaban, los ejecutores en la tierra estaban preparándose para buscar al aprendiz de la bruja, sabiendo lo peligroso que es, pues bastó solo un descuido para que ocasionara una catástrofe en la ciudad y también en el mundo. Volviendo con Adonis, él ha salido junto con Ofelia para ver y hablar un poco sobre la tierra y los humanos. Según el prota, Dios no existe y no toleraría el que haya permitido que maten a su amada maestra. Pero según Ofelia, el uso de tecnología es lo que ha hecho que los humanos muestren su verdadero rostro. Uno lleno de maldad y egoísmo, justamente lo opuesto a Chloe, que era amorosa y amable. Además, llena de esperanza, en que si un día llegara a ser demasiado oscuro, siempre habría una luz esperando al final. Ofelia sabe que la idea que tiene el emperador Güete es que las brujas corromperán a los humanos y por eso busca cazarlas. Luego pasa a mostrarle a Adonis un cementerio hecho para todas las brujas que fueron asesinadas durante la grana cacería de hace 10 años. Poco después, se lo lleva al interior de la ciudad, enseñándole un mito, un árbol que concede la vida a las brujas. Ellas, a diferencia de los humanos, no poseen género y en su lugar zona traídas al mundo mediante estos árboles. Este que vemos aquí es el último que existe, traído de la tierra, debido a que el emperador ordenó quemar y destruir todos los demás. Mientras lo aprecia, Ofelia comienza a explicar mejor a nuestro prota que la magia es una forma de manipular y materializar los pensamientos de alguien en una forma real. Eso mismo es lo que hacen las brujas y la formulación mágica de Adonis. Si usan este principio y lo concentran junto a sus recuerdos de Chloe, entonces es posible que el árbol pueda dar un nuevo fruto y revivir a su difunta maestra. El solo saber esto lo llena de alegría, pero para estar segura, Ofelia le da algo de tiempo para considerarlo por sí mismo. Adonis entonces se queda mirando el árbol hasta que llega Ana, la misma que lo salvó. Pero esta vez le reclama porque debido a su culpa perdieron a Doroka. No obstante, a nuestro prota no le importa, debido a que fue idea de ella ir a buscarlo en primer lugar. En eso Ana comienza a quejarse de él, sobre que no es diferente a los demás humanos, egoísta y malicioso, y que solamente está interesado en revivir a su maestra. Pero para ella no valió la pena el arriesgar sus vidas por rescatar a alguien como él. Escuchar esto despierta la ira del aprendiz de la bruja. Este sabe que no lo han traído aquí solo para revivir a Chloe, pues Doroka poco antes de morir le dio a entender que los necesitaban a ambos. Luego hábilmente se dio cuenta de todo, dado que las brujas pueden sobrevivir a ambientes extremos. No necesitaban construir estas instalaciones, a no ser que tuvieran un motivo. Este último es tan macabro como el de los humanos. Ellas atoman a jóvenes inocentes y los modifican para poder usar magia. La razón principal por la que necesitan a Chloe. No es porque la extrañen ni mucho menos, sino porque ella es la única capaz de fabricar plumas de fénix y permitir a los humanos usar magia. Las brujas se encuentran al borde de la extinción y necesitan a soldados con los que pelear para ganar la guerra. En otras palabras, este no es un refugio para las brujas, es un criadero de soldados humanos que luchan por ellas. Al enterarse de que lo sabe, Ana continúa quejándose con el prota, buscando saber si las ayudará o no. Nuestro prota le asegura que su objetivo de revivir a Chloe permanece igual, pero una vez se vuelva a la vida, hará lo que ella desee. Por lo tanto, si ella quiere ayudar a las brujas, él se pondrá de su lado, pero si no, se volverá enemigo de estas. Así de simple, mostrándonos en su rostro la infinita maldad que tiene como humano. Pero también enseñándole a Ana que aunque las brujas sean enviadas por Dios, eso no las hace menos terribles que los monstruos que ahora combaten los malditos humanos y que alguna vez juraron proteger. Un tiempo después, la ceremonia de resurrección se lleva a cabo en el árbol. Adonis haciendo uso de su magia, materializa los recuerdos de su amada Chloe. Y podemos ver uno de ellos de cuando veían las constelaciones y se burlaba de ella por actuar como una tonta. Pues hay veces en que parece que se saca constelaciones de la manga, o incluso se olvida que ya se las enseñó todas. A tal punto en que su aprendiz ya se las conoce prácticamente de memoria. Ahora estos recuerdos le parecen un sueño lejano, pero no conviaría ni uno de ellos, ya que aprecia mucho el tiempo que pasaron juntos. Después nos trasladamos a otro recuerdo, de cuando Chloe se boñaba, y Adonis sin querer la miró desde fuera de la cortina, descubriendo que su maestra estaba llena de cicatrices. Y aunque al inicio ambos trataron de obviar el tema, al final ella rompió un llanto, agradeciéndole a su joven aprendiz. El haberla acompañado durante tanto tiempo, dado que ella no podría vivir sola en este mundo. Menos cuando está plagado de humanos que alguna vez la amaron, y ahora solo quieren cazarla como un animal. De regreso al presente, nuestro prota admite, una vez más, que la ama, y que también le agradece por estar a su lado. Pues él tampoco habría podido sobrevivir, si ella no le hubiera salvado hace tanto tiempo. Es así que usando sus recuerdos, concentra toda su energía en el cuerpo de uno de los frutos del árbol, donde la bruja en su interior comienza a tomar la forma de Chloe, que le agradece a su aprendiz por revivirla. Parece que finalmente todo ha acabado, pero al bajar el cuerpo de la bruja, descubrimos que se trata de Doroka. La razón de esto es porque mientras realizaba el ritual para revivir a su querida maestra, recordó todas las veces que la vio sufrir, así que por lo tanto no va a revivirla. No porque no quiera, sino porque sabe que no se merece todo lo que había pasado en ese entonces. No merece volver a pasar por un infierno como ese. Así que con todo el pesar del mundo, nuestro prota reescribe el hechizo y de esa manera cambia las memorias para revivir a Doroka en su lugar. De manera que la deuda que tenía con las brujas ha sido pagada de inmediato. De esa forma ya no les deben nada malditas brujas. Al encontrarse a sí misma en Luna Emilia, la bruja pelirrosa no entiende qué carallo está pasando, pero rápidamente pasa a cubrirse. Y en cuanto al aprendiz de la bruja, le explica la situación. Ella se pregunta dónde está Chloe. Eso mismo hace también Ophelia, argumentando que solo están intentando ayudarlo. Las brujas al ver esta escena tan grotesca comienzan a cuestionar las ideas y motivos del aprendiz de la bruja, creyendo que no es diferente al resto de humanos, y solo se mueve por sus propios intereses retorcidos. A esto se le suman las palabras y acusaciones de Ophelia, que sigue intentando empujar al prota para que revive a Chloe, a la vez hacer que su imagen sea cada vez peor. No obstante, a él no le importa nada de eso, ya que la decisión de revivir a Chloe es solamente suya, y no piensa hacerlo, sin importar cuánto lo desee. Al ver que sus planes han fallado, Ophelia muestra una cara similar a la del emperador Güete. Mejor dicho, muestra justo lo que ve el emperador. ¿Cómo es que las brujas, pese a ser enviadas por Dios, pueden ser tan crueles y horribles como un humano? Acto seguido, sabiendo que no puede hacer nada contra ellas, la líder de las hechiceras procede a deshacerse de Adonis. Pero en eso se da cuenta, que no es solo un simple humano, ya que un montón de portales comienzan a aparecer alrededor. Esto es debido a que como Adonis fue sentenciado a cadena perpetua, tenía un chip de rastreo encima de él, así que tarde o temprano los ejecutores lo encontrarían. Y él contaba con ello. Es un maldito genio. Es con este plan, que los humanos llegan a la ciudad de las brujas, quemando el último mito, haciendo que de esa forma, ya no puedan nacer más de las brujas sabrosas, sentenciando a la extinción definitiva. Pero aunque intentan protegerlo, los ejecutores han llegado, comenzando a matar a todas las brujas que puedan. En medio de la destrucción, Adonis afirma que se ocupará él solo de cazar a los humanos. No le interesa hacer alianza con nadie. Y no solo eso, el prota ahora se ha hecho enemigo de las fuerzas más poderosas del mundo, los humanos y las brujas por igual. En eso el ejecutor Yamato se acerca a él e intenta capturarlo, mientras sus compañeros son asesinados sin piedad por el resto de brujas. Por su lado, el prota consigue evadir sus ataques y de paso tomar su pistola, con la que le dispara una y otra vez, tomando la ventaja y burlándose de su enemigo. Al verlo con un rostro tan sádico, Doroka lo intenta detener, suplicándole con la mirada que ya no siga con esto. Las brujas y los humanos, por otro lado, no dan tregua entre sí. Y es que aunque en el pasado hayan sido cazadas, ahora no tienen restricciones para usar sus poderes, logrando tomar la ventaja en contra de los soldados, matando a casi todos con los que se encuentran. Lo más impresionante es que Ofelia es la única de ellas que puede utilizar magia de ley natural, con la que consigue levantar en el agria y todos los soldados presentes, y además a desviar las balas que llegan hacia ella, para luego aplastarlos a todos con solo un movimiento de su mano. Ver esta escena le produce mucha alegría maravillándose, al ver que los humanos son tan frágiles como unos niños, confiándose de que podrían ganar. Para su sorpresa los soldados siguen llegando, y ahí descubre que su plan es vencerlas en número, algo con lo que ni las brujas podrían combatir. Mientras tanto, en la sala del consejo de inteligencia de Redia, el señor Dinamasa le reclama a Teta, la mejor científica del imperio, sobre cómo es posible que no se hayan dado cuenta hasta ahora que aún había brujas vivas. Es por eso que pasa a explicar los descubrimientos recientes sobre el tema. El primero es un satélite cubierto por un montón de cuerpos de hechiceras, el cual era un prototipo usado en la época de la cacería hace ya años, por lo que nadie le había prestado atención al creer que había fallado. Pero en realidad las brujas lo utilizaron para poder llegar a la luna y poder crear su nuevo refugio. Esto irrita aún más a Dinamasa, puesto que el departamento de ciencias es el orgullo del imperio. Es gracias a ellos que han llegado tan lejos, recibiendo sumas de dinero enormes. Si un error tan grave como este sale a la luz, el pánico entre las personas será gigante, sin mencionar que perderán completamente la confianza del gobierno del emperador Güete. Pese a lo delicado de la situación, uno de los miembros del departamento de inteligencia llamado Shiro Usagi no se muestra preocupado por el tema, en su lugar solo quiere encargarse tranquilamente y lo antes posible. Al final y al cabo ya nadie caza brujas. Pasamos luego a ver al director Yamato, quien ha llegado junto con la científica Tito, a ver a su hermanita, que está siendo curada de sus heridas luego de usar el dispositivo anulador de magia. Allí él le cuenta un poco a la científica sobre su vida como ejecutores. ¿Y cómo es que ella fue la mejor y más joven de todos los que han participado? Aún con todo eso, y aún con las promesas de la científica de que todo estaría bien, ahora no puede evitar sentir miedo de que su querida hermanita vaya a morir. Producto de una enfermedad que ellos mismos crearon, solo para detener a un emprendiz de la bruja. Y mucho peor, solamente tiene 14 años, es demasiado joven para irse de su lado. Todo esto no era más que un recuerdo de Yamato, que ahora que tiene al prota frente de él, no piensa perdonarlo por lo que le ha sucedido a Yuki, culpándolo por todo lo que ha pasado, dando inicio a un combate aún más fuerte que el anterior. Logrando poner en contra las cuerdas al papucho de Adonis, el ejecutor carga su mejor ataque, mientras piensa en cómo luego de esta lucha buscará un sitio donde él y su hermana puedan vivir en paz, alejados de todo este conflicto. Es entonces que libera su más grande ataque, cortando todo a su alrededor, solo con el movimiento de su hoja. Casi todas las brujas presentes son partidas a la mitad, salvo Adonis y Doroka, que fue salvada por su amiga Ana. Aunque parece que ambas se han librado, la verdad es que la amiga de Doroka no tuvo tanta suerte, así que con su último aliento le agradece por haber estado con ella, para luego morir frente a los ojos de su preciada amiga. Aún con todo esto, la batalla no termina, aún quedan muchas brujas y soldados que matar. Y de hecho el prota que ha salido vivo arremete con toda su fuerza en contra de Yamato. Ambos mantienen un combate bastante feroz. Pero es el prota quien lleva a la delantera con su magia, todo mientras la bruja pelirrosa solo puede llorar por lo que ha pasado, pidiendo que todos se detengan. Por otra parte, mientras los humanos intentan establecer comunicación con sus soldados, Ofelia intenta motivar a sus compañeras para que sigan luchando, debido a que como el gemito se ha quemado, ahora ya no nacerán más brujas. Pero no importa que diga, las brujitas sabrositas han perdido toda la voluntad de luchar. Luego de ver como los humanos mataron a tantas de ellas en un parpadeo, y solo empeora cuando ven que más y más soldados llegan para ejecutarlas, no tiene caso para ellas. La guerra estaba perdida desde antes de empezar. Y todo lo que pueden hacer es esperar a que les corten la cabeza una por una. Al fin y al cabo, ninguna de sus hermanas podrán volver a la vida. Por su parte, papacito Adonis y el cara de nalga de Yamato continúan su pelea. Cada uno se daña como puede, pero nuevamente el aprendiz de la bruja es el que golpea, o en este caso corta, más fuerte que el otro. Todo mientras los soldados asesinan a las brujas sin piedad alguna. En eso el prota sabroso se da cuenta de los parecidos que son él y su enemigo. Pero no tiene tiempo de conversar con él, puesto que el ejecutor, en un último intento de asesinarlo, alza su espada, dispuesto a hacer que Adonis muera, junto con el resto de las brujas aquí presentes. Y lo único que puede hacer es mirarlo desde el suelo. Pero antes de poder lograrlo, Doroka usa su magia de amor y consigue detener al ejecutor. Acto seguido le pregunta su nombre, mostrando que sus poderes son increíblemente efectivos, pues consigue hacer que Yamato le responda, y a su vez, que todos los demás soldados queden inmóviles. Esto sorprende a todos, por igual incluso a las brujas que no esperaban que su amiga pudiera ayudarlas en este momento tan crítico. Adonis, por otra parte, pasa a emocionarse, incitando a la bruja pelirroja, que ahora que ha paralizado al capitán, debe de cortarle la garganta. Y así terminan de una vez por todas con esto, luciendo tan emocionado como un psicópata. No obstante, y pese a todo lo que ha ocurrido con sus amigas, la bruja del amor prefiere ordenarle al ejecutor que en lugar de seguir peleando, solamente bajen sus armas y todos se vayan en paz. Esto llama la atención de todos los presentes, especialmente de Adonis y las brujas, que no pueden creer que la chica sea tan tonta e ingenua como para pedirle la paz, ahora que tantas de ellas han sido asesinadas. El prota le asegura que si sigue así, al final terminará matándola de todas formas. El ejecutor está de acuerdo con esa idea, lanzándose a golpear a Doroka, furioso, tanto por haberlo controlado como por existir, y ser una bruja, maldiciéndola, culpándola por todo lo que sucede, cuando en realidad solo está desahogando su frustración por lo que le pasó a Yuki. Aún así Doroka lo detiene, y le hace ver que aunque las brujas hayan acabado con varios de ellos. Los humanos también han causado sufrimiento a las brujas, ahora más que nunca se deberían de detener. Al fin y al cabo tienen la ciencia y pueden vivir tranquilamente con ella, sin necesidad de matar a las pocas brujas que quedan. Por eso intenta una vez más evitar que Yamato continúe con la masacre. El líder de los ejecutores hace lo posible para mantenerse cuerdo, e intentar evitar que tome el control de su mente. Pero la magia es muy fuerte, y le hace recordar a su pasado, haciendo que finalmente se enamore de la bruja y acepte irse. Pese a este resultado, una espada corta su cabeza en dos producto de un ataque del prota, al cual solo le queda ira, y como tal no piensa dejar vivir a los humanos. Por esta razón también invita a Doroka a unirse a él, puesto que usando su magia podrían acabar con toda la raza humana fácilmente. Al fin y al cabo, en este punto ya no hay que seguir fingiendo ser buenas personas. Pasemos luego al Imperio de Redia, más específicamente al Palacio Real, donde vemos al emperador hablando con uno de sus soldados, molesto de que las brujas hayan sobrevivido, incluso hasta este tiempo. Por lo que Furioso ordena que éstas sean exterminadas, junto con aquel aprendiz de Chloe, que había jurado vengarse de todos los humanos. Además de solo enterarse que eventualmente las brujas morirán, se alegra mucho gritando y saltando como si fuera un niño pequeño, celebrando que gracias a él, las brujas, el mayor peligro para los humanos, finalmente han desaparecido. Y todo gracias a este baboso. Sería más correcto decir que fue gracias a su esposa, pues al fin y al cabo, fue gracias a ella que pudo hacer todo esto. Fue por ella que hizo tantos avances científicos, y por ella fue que se le ocurrió exterminar a las brujas. Ver este comportamiento asusta al soldado, pero la reina lo tranquiliza, y acto seguido, sin que nadie lo note, le da una orden al emperador, demostrando que es una bruja. Pero no una cualquiera, sino que es una que utiliza el mismo tipo de magia que Doroka. Haciendo uso de ésta, al ver que ya cumplió su objetivo, ya no tiene más motivos para seguir usando a su marioneta. Así que ordena al emperador baboso caminar como un niño tonto hacia el borde del edificio, y así salte directo hacia su muerte. El emperador Güete, presa de la locura y el desquiciado amor que le tiene a la bruja, no duda en ir tambaleándose hasta el borde de un precipicio. Momento en el que el soldado allí presente, le intenta detener, pero una vez más, el emperador Güete le ordena no interferir. Puesto que es la persona más importante en todo el reino, y puede hacer lo que sea. Finalmente su esposa le da la orden final, ya muérete de una vez cerdo baboso. Güete sin un rastro de miedo salta directo hacia el suelo, donde es atravesado por una espina. En ese momento, la bruja deshace su hechizo, mientras el emperador no dejó de amarla ni un solo momento. Al ver todo esto, el soldado se asusta e intenta alertar a las autoridades, pero no sirve de nada, ya que la bruja lo hechiza a él también para mantener su fachada de reina, dejando todo lo ocurrido como un triste accidente. En ese mismo momento, Usagi, uno de los hombres a cargo de la operación de la luna, aparece detrás de la bruja sabrosa, enseñándonos que esta es algo así como su ama y señora. La bruja le preguntan si fue mala idea de deshacerse del emperador, pero para Usagi, este ya sobraba desde hace mucho tiempo. No obstante, su ama está más impasiente ahora, no quiere un hombre inútil, quiere un esclavo que le guste y le sirva de algo más que solo complacerle. Es por eso que Usagi promete traerle uno que es muy diferente a los demás, uno que es más fuerte y mucho más apto para el puesto. Ya todos sabemos a quién se refiere. Obviamente al papaceto de nuestra loprota. Pero antes de seguir con el tema, descubrimos cierta información interesante. Resulta que esta bruja puede usar su magia solo en nombres, las mujeres no sirven. O sea, es lo que es, a ella dijo... Y es por ese motivo que debe de exterminar a todas las brujas, porque son su única debilidad de cierto modo. Además, pese a lo que parezca, no busca la aniquilación o el dominio de este mundo. Ella anhela algo diferente, algo más allá de todo eso. Y es entonces que conocemos su nombre. Ella es Dorotea, la bruja que cruza los multiversos. Y con esto último, podemos tener una pequeña idea de qué y quién es. Pero más interesante es el hecho de que posee una pluma de Fénix, junto con varias fotos de un muchachito pelirrojo muy parecido al papacito de Adonis. Volviendo a la batalla de la luna, Adonis continúa con su matanza, volviéndose todo locochón, escribiendo todas las fórmulas mágicas que puede, con el fin de darle a los soldados las muertes más crueles posibles. Sin embargo, la bruja del amor lo detiene entre lágrimas. O al menos lo intenta, puesto que el prota se libera fácilmente y le advierte que si no coopera con él, entonces los matará a todos de igual forma. Aprovechando que paraliza a los soldados para acabarlos. Aún así, Doroka insiste. Ella está harta de tantas muertes sin sentido, sabiendo que sin importar qué haga, el prota nunca saciará su sed de venganza y conflicto. Pero a él ya no le importa nada de esto. Lo único que desea es la extinción total de todos y cada uno de los humanos. Por eso, una vez más, acaba con los soldados. Toma y extrae el rostro de Yamato, el cual usa para hacerse pasar por él y fingir un mensaje donde avisa que ya han acabado con las brujas, pese a las muchas bajas que han tenido por su lado. Consiguiendo así, convencer a los científicos entre comillas y guardias a cargo de la operación. No obstante, Teta Teteras no queda convencida y se da cuenta de que no es más que un engaño por parte del papucho Adonis, quien solo está usando la piel del rostro de Yamato para fingir ser él, algo tan horrendo que hasta las mismas brujas quedan perturbadas por este vil engaño. Al mismo tiempo, Ofelia se da cuenta de que este siempre fue el plan de Adonis, sacrificar a las brujas con el fin de regresar a la tierra y de paso evitar que Chloe vuelva a sufrir en este mundo ya podrido. En eso se confirma la transferencia de regreso a la tierra, y es por eso que el prota intenta llevarse consigo a Duruka. Esta por otra parte lo abofetea, furiosa al ver lo que ha hecho, reclamándole por qué. ¿Qué es lo que pensaría Chloe si lo viera de esta forma? Pero nuevamente esto no le importa al prota. En ese mismo momento, la luz de teletransportación aparece y se los lleva en el aire hacia la tierra. Mientras esto pasa, Ofelia se despide de Adonis, y pide perdón a sus hermanas por haberles dado esperanzas. A su vez el prota también pide perdón por esto, mostrando que aunque sea un monstruo, aún siente arrepentimiento y dolor. Poco después vemos a los científicos locochones del teletransporte, esperando al aprendiz de la bruja, con soldados armados hasta los dientes, liderados por Teta, quien ha decidido vengar la muerte de Yamato. Todos empiezan a disparar. Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen, ser saludado en todos los videos, stream privados, entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. No obstante, al terminar de disparar, la científica y los soldados se percatan a que nadie ha llegado a la escena. Esto se debe a que el transportador recibió nuevas coordenadas en el último momento. Por lo tanto, Teta no tiene de otra más que caer de rodillas, reconociendo el intelecto del aprendiz de la bruja. ¿Y cómo es que ha ganado la batalla? Pasamos entonces a ver al Ebrota. Este ha regresado junto con la brujita pelirrosa a la superficie terrestre, y es ahí donde vemos que para hacer el cambio de coordenadas, había utilizado la voz del ejecutor Yamato en el último segundo. Todo mientras Doroka le pedía no abandonar a las brujas. Ahora que están de nuevo en tierra, él le informa que desde ahora ambos cooperarán para destruir el imperio de Redia. Lo harán poco a poco y lentamente, consiguiendo información a medida que avanzan, y destruyendo cada ciudad con la que se crucen. Pero antes de poder iniciar su viaje, Doroka cae al suelo negándose a acompañarlo en su misión, ya que solo desea volver con las demás. Adonis no la piensa llevar de regreso a la luna, puesto que es imposible que alguna de sus hermanas haya sobrevivido al ataque de los ejecutores, tratándola como una niña, pero ella no quiere escuchar estas palabras, dado que lo único en lo que piensa es en la venganza. El aprendiz de la bruja sabe que nada de lo que diga funcionará para convencerla, pero una imagen vale más que mil palabras, y justamente por eso le pasa a mostrar las escenas de la luna. Cuando ella intentó controlar a los soldados sin éxito, solo viendo esto Adonis comprendió que ella no se llevaba bien con las brujas, y con razón, pues aún después de que las haya casado sin piedad, y aún luego de que las hayan acabado a todas en la luna, ella sigue queriendo perdonarlos. Es por eso que las brujas la detestan, desgraciadamente, no comprende que los humanos son demasiado malvados. No veo un mundo donde el conflicto y las peleas no sean lo único que hay, y esto porque es alguien muy inocente. Doroka se niega a creer que esta guerra deba continuar, especialmente porque siempre quiso conocer al aprendiz de Chloe. Ella anhela conocer a quien se supone que sería el puente entre los humanos y las brujas, pero al final la persona que tanto esperaba ver, no es más que un vil monstruo que acaba con todo lo que encuentra a su paso. La pelirrosa insiste, ella cree que si sigue haciendo estas cosas, al final la guerra nunca terminará. Pero para Adonis cualquier vida, que no sea la de Chloe no vale absolutamente nada, así que no le importa la cantidad de sacrificios que deba de hacer. Si con eso consigue su objetivo, lo hará. Esto enfurece más a la brujita, reclamándole por la vida de sus amigas, y que no hace más a que solamente menospreciarlas al haberlas tratado de una forma tan cruel. No obstante, Adonis la corrige. Si él no hubiera llamado a los ejecutores, ellos dos no habrían vuelto a la tierra. Y lo que es peor, es que es la propia Doroka quien no respeta la vida de sus hermanas, puesto que después de todo lo que ha pasado entre ellas y los humanos, aún conserva la esperanza de que todos se lleven bien al final de la guerra. Por ese motivo, la prota ya no piensa llevarla consigo. En su lugar, se piensa ir por su lado, a terminar de cumplir su misión. Al final y al cabo, ya no le queda nada que perder. No sin su amada Chloe. Doroka lo entiende y le hace ver que si sigue actuando de esta forma, al final se convertirá en una persona diferente a la que Chloe amaba. Algo más parecido al propio emperador Güete y al resto de los humanos. Pero aún puede salvarse. No es necesario que perdone a la gente. Pero no debe de dejar que este mundo lo cambie para mal. Aún tiene cosas que perder. Sin embargo, la prota continúa sin escucharla, dado que siente que su venganza es justamente lo que lo mantiene vivo. Lo que mantiene vivo el recuerdo de Chloe. Y que si llega a dejarla ir por un segundo, teme que vaya a olvidarla. Es luego de decir esto que se desmaya. Y mientras esto sucedía, un grupo de motociclistas iba en su busca para llevárselos. Sin saber que se trataba de una bruja y del mayor criminal en todo el imperio de Redia. A la mañana siguiente, Adonis se despierta en un lugar que no conoce. Así que intenta recordar algo de lo que sucedió la noche anterior. De esta forma, pasamos a ver lo que sucedió. Justo antes de caer inconsciente, Adonis alcanzó a ver cómo Doroka pedía ayuda a los motociclistas que se le acercaron. Pero no pudo oír lo que siguió después. El líder del lugar, Punch, se presenta ante el prota. Asegurándole que está en un buen lugar. Pero no importa por dónde lo mire. Es alguien en quien no se puede confiar. Así que solamente va directo al punto preguntando por el paradero de su amiga. Punch intenta ser lo más amable posible con su invitado. Pero este permanece como un animal salvaje a punto de atacar. Es por ello que se lo lleva afuera. Donde le muestra su humilde ciudad. El páramo. Un barco en medio del desierto. Esta es la otra cara de la industrialización. Y los avances de los humanos. Gente a la que se considera inútil o indeseable. Que es abandonada o no tiene a dónde ir. En otras palabras, son aquellos que son rechazados por la ciencia. Pero no tanto como el caso de las brujas. Por eso han podido sobrevivir tranquilos hasta ahora. Aunque sea en una ciudad hecha de basura. En eso Adonis alcanza a oír como Duroca está gritando. Según Punch, no llegan a muchas mujeres a su hogar. Y mucho menos jovencitos sabrosas como ella. Así que han aprovechado para pasar un buen rato. Esto enfurece al aprendiz de la bruja. Al recordar cómo fue lo de Chloe. Saliendo de inmediato para ayudar a su amiga y acabar con cualquiera que trate de detenerlo. Sin embargo, se sorprende cuando ve que no están haciéndole nada. Solo están jugando con ella tal cual. Al enseñarle a hacer trucos con una motocicleta. Al verlo, la bruja pelirosa se acerca para darle unos muñecos. En señal de disculpas por haberle dicho cosas tan crueles. Pero el prota no las quiere. Punch entonces avisa a todos los presentes que hará una fiesta para darle la bienvenida a los nuevos inquilinos. Preparando lo mejor que pueden para celebrar. Durante toda la noche. Pero aunque el ambiente es muy alegre y diferente al imperio de Redia. Adonis no deja de sentirse desconfiado en presencia de otros humanos. Cosa que Doroka alcanza a notar. Luego de verlo tan distante y agresivo. Los habitantes del lugar se dan cuenta de lo que ocurre. E intentan animar a la chica. Pero antes de poder hacer algo. Se desmaya debido a que Adonis manipuló sus bebidas para hacerle un poderoso tranquilizante. Doroka sabe que él va a intentar hacer lo mismo que con todos los demás humanos. Así que intenta protegerlos. Recordándole que ellos fueron quienes le salvaron la vida cuando llegaron al desierto. Pero también expresa que aunque parezca que anda muy alegre todo el tiempo. Solo está guardando las apariencias para mezclarse entre los humanos. En realidad ella está tan destrozada por dentro como él. No obstante y para su sorpresa. Adonis no piensa acabar con la vida de nadie. Incluso él sabe agradecer un buen gesto. Pero se marcha del lugar. No por rencor. Sino porque a diferencia de Doroka él no es alguien que luego de perder un ser amado pueda volver a sonreír y ser feliz. No puede verse con la gente de esta ciudad viviendo una vida tranquila. Es también por eso que se la ha pasado rechazando a la bruja del amor. No porque la odie sino porque no quiere que acabe como él. A ojos de Adonis Doroka es una de las pocas, por no decir la única persona buena que queda en el mundo. Y no quiere que termine como él. Es por eso que al día siguiente luego de su partida ella permanece deprimida. Pero entendiendo al fin que aunque sea un hombre consumido por la ira y la venganza. Adonis es una persona muy amable en el fondo. Este último por otro lado no para de pensar en la bruja del amor. Sabiendo que comienza a tener ciertos sentimientos hacia ella poco a poco. Pero no tiene tiempo de analizar esto ya que alguien viene siguiéndole. Sin embargo se trata de Doroka. Esta se enteró de que Punch conocía al aprendiz de la bruja desde que era un niño. Cuando Chloe aún estaba viva fue gracias a ellos que logró sobrevivir. Pero ahora le duele que el chico haya cambiado tanto desde entonces. Pero también sabe que aunque la venganza pueda estar bien o mal. Al final le depende de lo que uno elige. Y ese es el caso de Adonis. Él ha elegido el camino de la venganza. Y justamente por eso ayudó a Doroka. Para que se decida en qué quiere hacer. Y hasta el final se decidió por no querer que nadie más muera. Así que ha ido. Para que viajen juntos. Ya sea que siga con su venganza o no. Ella ahora no piensa dejarlo solo. De esta manera es que inicia el viaje del aprendiz de Chloe y la bruja del amor. Donde solo serán ellos dos contra el mundo entero. Dale me gusta, comenta y comparte para resumir el siguiente capítulo.